Así es como los niños y jóvenes con discapacidad le muestran su cariño y amor a esta maestra. Y es que no es para menos, ya que su vida entera la ha dedicado a enseñar y a trabajar por los derechos de las personas con alguna discapacidad para que puedan tener una mejor calidad de vida y mejores oportunidades. Su nombre es Nelsa Loría y se ha dedicado en cuerpo y alma a ser maestra y guiar con amor a quienes tienen algún tipo de discapacidad, pero reconoce que este siempre fue su sueño. Esto yo siento que es en base a la realización que uno va teniendo día a día, porque pues desde muy chiquita la verdad mi sueño principal era ser maestra. Yo le quitaba la tablita de cortar carne a mi mamá para escribir en ella y reunía a mis vecinitas para darles clase. Con una imborrable sonrisa en el rostro acude a apoyar a las terapias, clases y pláticas de cada uno de estos estudiantes, que sin duda le han regalado su corazón. Sin duda, ella ha sido un pilar fundamental en el Estado para la lucha a favor de este sector de la sociedad, ya que ha trabajado desde diferentes flancos. Uno de ellos ha sido esta escuela donde reconocen su labor. Pues ha sido una experiencia grata, de aprendizaje, de convivencia y que ha ayudado, ha ayudado a que juntamos este espacio, esta escuela, como una casa. Pero la maestra Nelsa destaca que este camino no lo habría podido atravesar sola, ya que sus padres han sido pieza clave para lograr que se superen cada aspecto de su vida. Y a pesar de que el trabajo no ha sido nada sencillo, su pasión ha estado por delante. Tener un niño especial frente a mí es precisamente creer en todo eso, porque parece imposible, imposibilitarlo. Imposibilitar ese desarrollo que los hace realmente ser diferentes, que los hace ser personas con ese derecho de vivir. Oriunda de Suquilá, nunca se imaginó que con el paso de los años, sumado a su determinación, haría que pueda alcanzar un sinnúmero de méritos. Y quienes han acompañado a esta maestra a lo largo de este camino educativo, reconocen que han podido aprender de ella todo su amor y cariño para enseñar. Nelsa nos ha compartido, permitió compartir con nosotros su profesionalismo y contagiarnos de esa vocación de servicio, de amor a los niños, porque nuestros niños son especiales, algunos son muy difíciles, pero aún con eso, con esas dificultades, pues ella nos motivó mucho que a pesar de todo, siempre hay una respuesta positiva. Pero todo ciclo llega a su fin y ella ha terminado en la que fuera a su casa por décadas, pero reconoce que su corazón se queda aquí. De que les dejo mi corazón, de que aquí se queda gran parte de mi vida y creo que la parte más importante, porque pues todo un tiempo de juventud. Esta mujer es una digna merecedora de ocupar un sitio en el cuadro de honor por el precedente que ha dejado en Yucatán por su incansable labor a favor de las personas con discapacidad.